¿A qué esperáis? ¡Disparad, malditos! ¡Disparad! ¡Disparad! ¿A qué esperáis? ¡Disparad! Amigo, responde a una sola pregunta y salvarás tu vida. ¿A dónde se dirigía tu escuadro? Tu vida, amigo. Tu vida. ¡A Douglas! Muy bien. Estás libre. Vete, amigo. Pobrecito. ¡Vamos, muchachos! ¡A Douglas! 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 ¡Oh, dónde va! Sargento, señor. Forme a los hombres con armas y equipo de campaña. ¡Atención! Stewart. Presente. Brown. Presente. Anderson. Presente. Collins. Presente. Donovan. Presente. Higgins. Higgins. Higgins está todavía en el depósito, sargento. ¿Y a qué espera? ¿No ha oído que nos vamos? Como todavía no ha llegado el relevo. Lo esperamos al relevo. Ve a llamarle. Sí, señor. Higgins. Fleming. Presente. Gregory. Presente. Pero eso es una temeridad, una locura. Dejar libres a los presos antes de que haya llegado el relevo. Es dejarnos desamparados. Querida, no es la primera vez que se retrasa y si el capitán les hace salir tendrá sus razones. Además, él se queda aquí. Sí, ¿y qué era solo el capitán si esos hombres se desmandan? ¿Y con esa banda de mexicanos en el pueblo? Es peligroso, de acuerdo. Pero el capitán aquí representa a los Estados Unidos. Dentro de una semana la Comisión Federal habrá resuelto el problema de los límites. Pero de momento el pueblo es americano. Los hombres de Ferreras no se atreverán a hacer nada. Vamos a casa. Sí. Hola, Tom. Tú eres un hombre influyente. Trata de convencer al capitán para que retenga el destacamento hasta que llegue el relevo. Se lo he dicho, pero él está seguro de que el relevo llegará hoy mismo y no habrá problemas. Y si entre tanto la Comisión decide que el pueblo pase a México, ¿quién defenderá el dinero que tenemos en el banco sin la presencia del ejército? No temas. Vuestro dinero está seguro en el banco hasta que la cuestión de los límites se resuelva. Morrison, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No ves a esos buitres? No esperan más que la ocasión propicia para atacar y robarnos. Hay otra solución. Envíale el oro a El Paso a la central del Banco Federal. Ahí estará seguro. Escuadrón en marcha. Escuadrón en columna de A2. ¡En marcha! ¡El ejército se marcha! Perdóname, chico. Toma, un regalito para ti. Pero ahora te harás un favor. ¿Ves aquel señor que está al lado de la señora? Sí. Pues ve y dile que no se preocupe, que aunque el ejército se haya marchado, el coronel Ferreras lo protegerá. Vamos, corre. ¿Te ha dicho eso? No. Tenía yo razón o no. Esos bandidos creen que el pueblo ya es suyo. Demostrémosles que no les tenemos miedo. Ya se lo demostraremos. No necesitamos que unos matones nos protejan. Llegado el caso sabremos defendernos solos. En cualquier momento. Incluso contra los bandidos. ¿Estaba hablando de nosotros, señor Morrisor? Sí. Y que quede claro que no aceptamos intimidaciones. Dentro de poco mandaremos nosotros. Pertenezca a los Estados Unidos o a México, Douglas seguirá siendo un pueblo democrático. Oh. ¿Quiere decir que nosotros no somos tan democráticos como ustedes? Por sus modales y sus continuas provocaciones parece que no. ¿Pretende enseñar democracia a un coronel que representa a México? Por el momento usted no representa a México. Es una representación falsa. ¡Quietos todos! En cuanto uno de sus hombres haga un disparo, le consideraré responsable, coronel Ferreras. Lo mismo le digo a usted, señor Morrison. Es mi primera y última advertencia. ¡Para todos! Hasta que en el paso la comisión competente haya trazado el nuevo límite y decidido si este territorio sigue siendo americano o pasa a México. Aquí yo represento la ley y no voy a permitir que el orden del pueblo sea perturbado por nadie. ¿Está claro? Por nosotros de acuerdo. A condición de que los mexicanos respeten la ley como nosotros lo hacemos. Está bien. De acuerdo. ¡Gracias! ¿Hay alguien? ¡Ey! ¡No hay nadie! ¡Ah! ¿Eres tú el patrón? Pues no, no. Es mi tío. ¿Y dónde está? Ha ido a El Paso. Salió esta mañana. Ah, bien. Me hospedaré aquí. Le aconsejo que vaya a otro sitio. Aquí no viene ya nadie. Los americanos temen a los mexicanos y los mexicanos temen a los americanos. En resumen, todos tienen miedo. Y es la ruina para nosotros. Cosas de la política. Toma. Quiero la mejor habitación. Debe de ser usted muy rico, señor. Eso depende. Cuando la fortuna me sonríe, lo soy. Whisky. Vaya Estoy soñando o estamos en un local de San Francisco ¿Has visto qué damisela? Parece un caballo en un día de feria El cliente demasiado elegante Suele ser un poco tacaño con las propinas Oye ¿Te basta para un whisky? Amigo Hay un sitio libre en nuestra mesa ¿Te gustaría jugar? No Las partidas las elijo yo Gracias por la invitación Cuando un mexicano invita a un americano Es un insulto no aceptar ¿Acepto? No quiero ofenderles Muy honrado, señor Por favor, señorito Puedes cortar, amigo La baraja es nueva Paso Paso Abro Doblo la apertura Voy Y yo Cartas Dos Tres Dos Por mí está bien Por mí está bien Sesenta No No sigo Doblo Dos Doscientos Trescientos Estáis valientes Cuatrocientos Quinientos Veo Quinientos Póquer de reyes Y el as de pic ¿Sabes qué me dice ese as? Que estás haciendo trampa Si tu revólver dice que hago trampa No tengo nada que objetar Siento un gran respeto por las opiniones de un revólver Con su permiso Tienes mucho valor Aquí necesitamos hombres como tú Dame un whisky ¿Por qué vas tan bien afeitado? ¿Para que te abofeteen a gusto? ¿No te gustan los hombres que tienen el buen gusto de afeitarse? Tú no solamente te afeitas Sino que te esquilas como una oveja Y no me gustan los americanos Que son ovejas ante los mexicanos Fred Dale un revólver Anda Cógelo Guárdalo tú A ti no te faltan ocasiones De defender el honor nacional Y por lo que a mí respecta No voy a ensuciarme las manos con esos canallas Si tienes algo que decir No se lo digas en voz baja a la chica Dímelo a mí y a la cara No te conviene que hable ¿Por qué? Porque puedo demostrar delante de todos Que eras tú quien hacía trampa Alto ahí amigo Y tira esa pistola Hazme caso ¿Qué vienes a buscar en este pueblo? Te advierto que aquí los fanfarrones acaban muy mal Que nadie se mueva ¿Qué es este alboroto? ¿Qué ha pasado? Ha sido el forastero, capitán Él ha empezado Ese señorito ha hecho trampas en el juego Y luego ha disparado contra mis hombres Según la ley americana Debe ser ahorcado Las acusaciones han de ser probadas Según la ley americana La palabra del coronel Ferreras Vale más que cualquier prueba ¿Tiene algo que decir en su defensa? Tengo algo mejor, capitán Tengo una prueba Era él quien hacía trampa Jugaba con dos ases de pic Debo arrestar a ese hombre Sí, sí, es justo Si no lo hiciera usted Lo haría yo Métalo en el calabozo Hasta la vista, capitán No recoges tu resto Lo dejo para que veáis que También dejan buenas propinas Los clientes elegantes Y parecía Un cobarde ¿Has visto, Bruce? Ese señorito es rápido disparando Adentro Esto no acabará así Estoy bajo la protección de México Por ahora todavía estamos En territorio de los Estados Unidos Y en mi país A los delincuentes los encerramos Serán mis compañeros, capitán Sabía que no me dejarían solo Hola, Clay No creo merecer este recibimiento ¿Qué has venido a hacer a Douglas? Estoy solo de paso Qué pequeño es el mundo, ¿eh? ¿Qué quieres? He venido a darte las gracias Bien, ya lo has hecho Han pasado muchos años Y todavía me guarda rincón Sigue siendo el hombre duro de siempre Soy un militar Y nunca dejé de respetar las leyes Pero en el mundo no solo existen los militares Existen también otras reglas Las tuyas Vamos a dejar eso Según se rumorea por ahí No soplan buenos vientos para ti ¿Puedo serte útil? Si quieres hacerme un favor Abandona enseguida el pueblo Ya que me lo pides como un favor De acuerdo Hasta la vista Capitán 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 Vendrán Mis amigos vendrán Sí, vendrán El capitán me está fastidiando No tolero que tenga a uno de mis hombres encerrado Tranquilo, Bruce En lugar de hacer el gallito Harías mejor en enseñar a tus hombres A no meterse en líos ¿Qué tienes tú contra mis hombres? Calma, muchachos Calma No tenéis que decir eso de mis hombres Aquí solo mando yo ¿Quieres dejarlo en la cárcel? Mira, Ferreras Cuanto antes liquidemos a ese capitán Mejor para nosotros Para el pueblo Y para todos Pero no os dais cuenta Si faltase el representante de los Estados Unidos Por causa de fuerza mayor Todos los poderes pasarían a nuestras manos Es verdad Y controlaríamos la agencia del Banco Federal Se necesita una autorización firmada, muchachos ¿Qué quieres decir? Pues Si el capitán nos firma una autorización regular La entrega del poder Tendría entonces valor legal A ver si le convencemos Con argumentos democráticos No se entiende Vamos No haga tonterías, capitán Mi querido capitán Esta Es una visita pacífica En serio Cuidado con lo que hace, Ferreras Usted tenga cuidado Bien Para empezar Vamos a liberar a ese pobre compañero Está advertido, Ferreras Abre, mestizo Esto puede costarle muy caro Más o menos cuánto, capitán Dígame cuánto Más de lo que imagina ¿Se convence? Ya le dije a usted que mis compañeros no me abandonarían Coronel Ferreras Como representante de los Estados Unidos Le ordeno que abandone enseguida esta oficina Firme una hoja en blanco y no le sucederá nada, capitán Si la democracia no sirve Muchachos, convencedle Muchachos, convencedle ¿Es legal? ¿Es legal? Señor, señor Venga enseguida Señor, señor ¿Qué sucede? Los mexicanos han invadido la oficina del capitán Le están dando una paliza Tenga cuidado Son unos salvajes Empeño en conseguir una firma del capitán Y aquí había una ya preparada Hemos tenido suerte, muchachos Ahora solo falta escribir la autorización Desde este momento representamos la ley Y asumimos el mando del pueblo Vosotros dos quedaos aquí y ocupados del capitán Y como la ley prohíbe los escándalos nocturnos En silencio Vamos Bravo, coronel Ferreas Ahora todo lo que hagamos será legal Así está bien Ya te veo colgando de esta soga, capitán Mira, Vicente ¡Hemos estado de suerte! Sí, celebraremos nuestra subida al poder Bien dicho En el fondo, este espectáculo siempre da pena Y especialmente para los delicados de corazón como yo Oye, ¿no debiéramos preguntarle su última voluntad? No, no te contestará Está ya muerto de miedo Digo yo ¿Por qué esperar lo que decida la comisión? Ahora somos los dueños de Douglas, ¿no? ¡Miguel! 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 Abajo, en la bodega Indícame un lugar donde pueda tumbarlo Venga, venga Sígame Ánimo, Clay Ya ves, otra vez juntos Y yo ya estoy acabado Debes reaccionar, Clay Debes hacerlo Y dejo el pueblo En manos De esos bandidos Lo impediré Te lo prometo Volverás al camino De la ley Sí Te doy mi palabra Gracias, yo Escucha Nuestro padre Está al mando del segundo regimiento ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Dime ¿Dónde? En el paso El capitán Rives Era el único en este pueblo Capaz de hacer frente a Ferreras Y a sus bandidos Lo sé Oye, Sam Nadie debe saber que mi hermano ha muerto ¿Entendido? Mientras todos crean que él vive Estoy seguro de que la mayoría seguirán respetando la ley Nadie lo sabrá, señor Descuide Bien Confío en ti Y ahora ven Tenemos muchas cosas que hacer Ha salido Fred Va a avisar a Ferreras ¿Qué pasa? Es el sobro del capitán Ya dije yo que había que colgarlo enseguida Malditos idiotas No debimos marcharnos sin antes acabar con él Tenía que haberlo colgado con mis propias manos Pero no puede haber ido muy lejos Vamos, ¿a qué esperáis para moveros? ¡Ido a buscarlo! Lo quiero vivo o muerto ¡Vasotras, seguidme! ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Pedro! Y ahora, coronel Ferreras Vamos a vernos las caras El capitán Reeves Te hará temblar más estando muerto que vivo ¡Pedro! 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 ¡Suscríbete! ¡Es el capitán! ¡Avisa a Ferreras! ¡Corre! Voy ¡Coronel! ¡Eso está a ayudar! ¡Maldito! Eso le va a costar muy caro ¿Dónde está Bruce? ¿Dónde se ha metido? ¡Bruce! ¡Bruce! Vamos a ver qué pasa ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Cinco Más los dos de anoche es siete ¿De cuántos hombres dispone Ferreras? De unos treinta Treinta bonitas florecillas Ya podemos borrar siete En el jardín de Ferreras empiezan a marchitarse algunas flores Pero el mejor momento será cuando sobre esta gran hece tracemos una cruz Ha desaparecido Estará escondido en el interior de alguna casa Es necesario encontrarlo aunque tengamos que revolver el pueblo de arriba abajo ¡Darry, entra casa por casa y revuélvelo todo! Al que se oponga, trátalo sin piedad ¡Vamos a la ojalá! ¡Abrís! ¡Abrís! ¿Quién? ¿Quién? ¡Socorro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esquí! ¡Equí, al final! ¿Has visto al capitán? No, no lo he visto. Adelante. Registradlo todo. Mirad en todas las habitaciones. Debajo de las camas. En los arbarios. Aquí no está. Aquí tampoco. Miguel, Pedrito, id al piso de arriba y mirad en el tejado. El arre. Fíjate en esto. Debe de ser la entrada a la bodega. Hacienda la lámpara. Date prisa. Baja a ver qué hay. Anda. Doctor, ¿eh? Baja. excited. ¿Señ Mira lo que he encontrado. Mira, Larry, su placa de identidad. No has dicho la verdad. El capitán ha estado aquí. Deje en paz a ese muchacho. Mira quién aparece. La damisela. Creíamos que te habías marchado. Puesto que te has hospedado aquí, seguramente sabrás dónde está el capitán. Claro que lo sé, pero sólo hablaré delante de Ferreras. Te complaceré inmediatamente. Mira quién está aquí. La damisela de mano rápida. ¿Qué pasa? Hemos encontrado esto en la posada. Quizás me equivoque, pero sospecho algo. El capitán ayer te salvó la vida y me gustaría saber por qué. Creo que sois amigos. O sea que si te pongo la cuerda al cuello es muy probable que el capitán venga a salvarte. Te equivocas, Ferreras. El capitán no daría un solo paso por salvarme la vida. Además, ten la seguridad de que yo te seré más útil vivo que muerto. ¿Tú qué opinas? Él me ha dicho que sabe dónde está el capitán. Oh, ¿sí? ¿Dónde se ha escondido? No sé dónde está en este momento, pero es muy probable que me pida que acuda en su ayuda. ¿Por qué? ¿Tenéis un contrato de ayuda mutua? No, pero me conviene que él lo piense. Por lo menos hasta que la situación sea más favorable para mí. Ah, muy bien. De manera que estarías dispuesto a entregármelo y puedo saber a cambio de qué. De una buena recompensa. ¿Cuánto? Cinco mil. ¿Pides mucho? Cuando hablas de dinero tu mirada se vuelve sincera. De acuerdo, te daré cinco mil dólares si consigues localizarlo y nos preparas una buena emboscada. ¡Shh! Dejadlo marchar. Esto puede serme útil. Por cinco mil dólares. Yo soy así. No me gusta ese yanqui. No me ciaría demasiado. Silencio, muchachito. Ya sabes que no me gusta que me llamen muchachito. Muchachito. Cuando dices tonterías me gusta llamarte muchachito. Sí, le daré los cinco mil dólares por el trabajo. Pero no en oro, sino en plomo. Ya que Douglas ha quedado a merced de esos bandidos, opino que lo mejor será marcharnos. Sería más prudente partir al amanecer y quedar citados fuera del pueblo. No hay nada que temer, Jefferson. Mañana por la noche nuestro oro estará seguro en el banco del paso. Bien, esperemoslo así. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora Borgeson. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta la vista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es necesario marchar? Sin la presencia del ejército en el pueblo no puedo garantizar los depósitos del banco. Ahora estamos a merced de sus bandidos. Pero ¿y si os atacan? No les daremos tiempo. Y por prudencia no seguiremos el camino normal. Pasaremos por el cañón de la mesa. Verás como todo saldrá bien. ¡Ferreras! ¿Qué hay? Morrison ha salido hacia el paso con el oro. Lleva una buena escolta. ¿Y el capitán? ¿Iba con ellos? No lo he visto. Está bien, muchacho. Bebe lo que quieras. Sabía que no conseguirían. ¡Debimos actuar antes! Aquí mando yo, muchachito. Y no acepto la opinión de nadie. ¡Ja, ja, ja! Me parece que no es el momento de discutir entre nosotros. El camino es largo y hay que atraparlos. Muchachos, ¡vamos! De manera que se han llevado el oro. ¿Se sabe qué camino han seguido? ¿Y eso qué importa? Ya verás como Ferreras consigue traerlo aquí. Tenemos que avisar a Morrison. ¿De qué manera? Si no sabemos el camino que han tomado. Iré a ver a su esposa. Puede que ella sepa el camino que han seguido. Era el mejor oficial de West Point. ¿Y usted? Me expulsaron. Me gustaba demasiado el juego. Para él y para mi padre fue un duro golpe. Espera un momento. Me parece muy raro que alguien que me desprecia tanto siga mis pasos hasta aquí. Dime, ¿quién te ha enviado a espiarme? Yo no te estoy espiando. Iba a ver a la señora Morrison. ¿Y la buscabas aquí? Te he visto y me he detenido. ¿Quién es esa señora Morrison? Su marido es el director del banco y está en peligro. Le han tendido una emboscada. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Vi cómo os mirasteis con el capitán ayer noche en el bar. Y deduje que los dos os conocíais. Y por lo que he visto ahora he comprendido que tú quieres vengarle. Por eso estás haciendo creer que todavía vive. ¿Por qué camino ha ido Morrison? Su esposa debe saberlo. Por eso iba a buscarla. Pero no hay tiempo y he pensado que tal vez tú... ¿Y quién me asegura que no me estás engañando? Siempre lo mismo. No puedo pretender que tengas fe en mí. Claro, no se puede depositar confianza en las mujeres como yo. No es una trampa, te lo aseguro. Yo mismo iré a ver a la señora Morrison. Lo siento, pero no puedo contestarle. ¿Por qué el capitán le ha enviado a usted? ¿Por qué no ha venido él mismo? Él no puede venir. Y si queremos salvar a su marido, necesito saber qué camino ha tomado. ¿Y si por hablar demasiado condeno a muerte a mi marido? No puedo fiarme de usted, compréndalo, no le conozco. Como usted quiera. Trataré de averiguarlo por otros medios. Pero quizá llegue demasiado tarde. Se ha dirigido hacia el paso por el antiguo camino indio. Me dijo que atravesarían el cañón de la mesa. Necesito un caballo robusto y veloz. El mío está cansado. Puede llevarse el mío. Y tenga a mí al corriente, por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Para! ¡Para! ¡Nos atacan! ¡Permaneced alrededor del carro! ¡Los alejéis! ¡Los mexicanos! ¡Los mexicanos! Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Es el capitán! ¡Cubríos! ¡Vosotros por allí! ¡Rodeadlo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! Estás solo. Vamos a cogerlo vivo. ¡Rodeadlo! ¡Venid! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Vamos! ¡Mepole! ¡Mepole! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Cati! ¡Mamá! ¡Cati! ¡Quieta, niña! ¡Cati! ¡Suéltenme! ¡Bandidos! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Dejen a la niña! ¡Suéltela! ¡Cállese! ¡No! ¡Por favor! ¡Se lo ruego! Piense que si no colabora, le sucederá a la niña lo mismo que le ha sucedido a su marido. ¡No! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Rápido! ¡A caballo! ¡Suéltenme! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡El piso! Quédate con dos hombres de guardia. El capitán vendrá aquí a buscar su caballo. Hacedle compañía a la señora Morrison. Lo haremos con mucho gusto, coronel. Ha llegado mi turno. Tú, déjala. Bebe. Te sentará bien. Me has manchado los zapatos. Anda, preciosa. Límpiamelos. ¡Límpiamelos! ¡Car!" ¡Cuidollos! ¡Señor! ¡Hola gente! 1 ¡Vamos! ¿Qué le ha sucedido a mi marido? Dígamelo, se lo suplico He hecho todo lo que he podido, señora Pero he llegado demasiado tarde Dios mío, es horrible Eso lo van a pagar muy caro ¿Sabe que también se ha llevado a Katherine? ¿A su hija? Sí, estoy desesperada ¿Quién ha sido? ¿Ferreras? Sí Y dejó a esos tres de guardia por si volvía Sí, sí Tranquilícese Le prometo que le devolveré a su hija Se lo ruego, por favor Cálmese, señora Se lo suplico Que traiga a mi hija ¿Qué le ha sucedido a mi hija? 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 ¿Quién es? ¿Qué sucede? ¿A qué has venido? Han asesinado a todos los que llevaban el oro Lo sé, Ferreras y sus hombres han vuelto hace poco Bien ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué piensas hacer? En cuanto haya salido, despierta enseguida Ferreras Pero si descubre que el oro ha desaparecido ¿Qué le digo? Bastará un nombre, Bruce El resto me ocupo yo ¡Perreras! ¡Perreras! ¿Qué pasa? ¿Quién se ha llevado el oro? ¿Ha sido alguno de mis hombres? ¡Dímelo! Bruce Larry, Paco, Miguel ¡Aquí! ¡Aquí todos! ¿Qué? ¿Pero qué significa esto? ¡Pepe! ¡Roselito! ¡Muchachos! ¡Venid! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Mirad Mirad Dinero ¡Pero ¡Pero todos! Pero este es el dinero de Morrison ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Sí, ¿cómo? Lo han tirado por la ventana ¿Qué hacemos? ¡Largarnos! ¿Y Ferreras? ¿Qué nos importa Ferreras? ¡Vamos, rápido! ¡Carty! Rápido, muchachos Tenemos que darnos prisa para pasar la frontera ¿Pero qué les habrá pasado a los otros? ¿Y yo qué sé? ¿No sería mejor ir a ver qué ha sucedido? Estás loco Lo importante es que tenemos el dinero Mi sombrero Tened cuidado No hagáis ruido ¡Vamos! ¡Bruce! No des un paso más y tira el revólver ¿Y si no lo hago? Te mataré ¡Tíralo! Muy bien No des un paso más y tira el revólver No des un paso más y tira el revólver No des un paso más y tira el revólver No des un paso más y tira el revólver No des un paso más y tira el revólver No des un paso más y tira el revólver ¿Dónde? ¿Por qué os escondéis? ¡Salid, cobardes! ¡Vamos a salir, cobardes! ¡Que yo os vea! ¡Cobardes! ¡Dad la cara! Larry, por detrás... ¡Salid, gallinos! ¡Vamos! ¡Rush! ¡Hijo de perra! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cati! ¡Qué alegría, Dios mío! ¡Por fin te tengo otra vez conmigo, tesoro mío! Señora, váyase inmediatamente hacia el paso. Pónganse a salvo, usted y su hija. Una vez allí, busque al general Rives, jefe del segundo regimiento. Dele usted esta placa. Y dígale que su hijo Joel espera en darlas. Pero usted... ¿Por qué se queda aquí? Su vida también corre peligro. He asumido una gran responsabilidad, y debo llegar hasta el final. Sean cuáles sean los motivos por los que usted hace todo esto, le quedo agradecida para siempre. Todavía tengo muchas cosas que hacerme perdonar. Adiós. Adiós. Y gracias. ¡Eh! ¡Mira! La puerta está abierta. Eso me da mala espina. Vamos a ver. ¿Quién puede haberse llevado a la niña? Juraría que eso es cosa del capitán. Aunque también podría ser que... Vamos a la posada a ver si la damisela sigue allí. A su habitación. A su habitación. ¿Larry? Mira eso. F. F de Ferreras. Y ha trazado cruces sobre las flores. Ya sabía yo que ese señorito era una buena pista. Le costarán caras todas sus jugarretas. ¡Habla! ¿Dónde se ha escondido? ¿Por qué no está aquí? Si supiera algo, habría cantado ya. Muy bien. Vosotros tres quedaos aquí de guardia. Y vosotros vigilad fuera. Es seguro que la damisela volverá. Y esta vez le haremos un buen recibimiento. Perdido el día de la noche de la noche de los bor Habula de la noche de los skeletonaron un turnipo... Ah, no. No, no, no. Ven con nosotros y levanta las manos. Vamos. No, no, no. Soltadlo. Tú y yo habíamos hecho un pacto, ¿no es cierto? Del capitán tú sabes más que yo Se enfrentasteis en el cañón de la mesa Quisiera que me explicaras Qué significan las cruces sobre las flores del dibujo Que hay en el armario de tu habitación Una cruz por cada hombre ¿Qué significa eso, eh? ¿Es una contabilidad que llevas por tu cuenta? ¿O por cuenta del capitán? ¿O es que trabajáis en sociedad? ¿Ah? ¿Y tú crees que yo hablaré? Sí Creo que sí Casi estoy convencido de ello Lo dirás todo Te equivocas No voy a decir nada Aunque recurras a la violencia ¿Pero quién ha hablado aquí de violencia? Yo soy un hombre muy amable Dime ¿Te gusta el tequila? Tres botellas Vamos a invitar a este forastero Vamos, rápido Dame ¡No! 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 Otra. Tienes sed, ¿eh? ¡Vamos, traga! Ya basta. Bajadlo a la bodega. Y dejadlo allí. Que reflexione un poco. Si no habla luego, seguiremos con el régimen. Buenas noches, señorito. ¡Vamos! 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 Muchachos, esta nos la bebemos nosotros. Oh, pero antes quiero ver cómo habéis dejado al borracho. Ven. Eh, la misela, aquí hay una chica que quiere invitarte. Dame. Eh, despierta. ¡Vamos, arriba! Raúl. ¿Qué? ¿Eh? Yo, 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 reacción, haz un esfuerzo. Yo les distraeré mientras tú trata de huir. ¿Me has entendido? Muchachos, venid, vamos a bailar. Una música más alegre. Larry, la armónica. Voy. Voy. ¡Gracias! 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 Por aquí. ¡De cuidado, se escapa! ¡Corre, yo! ¡Descaro! ¡Imbéciles, seguidme! ¡Vamos, traedme o como sea, vivo o muerto! ¡Seguidme! ¡Vosotros conmigo! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Sam! ¡Dios mío! ¿Qué le ha ocurrido? ¡Venga! ¡Apóyese en mí! Tú conoces mi ley. Quien se pone contra mí lo paga muy caro. ¡Socorro! ¡Abran! ¡Se lo suplico! ¡Abran! 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 Déjenme entrar. Se lo ruego, por favor. ¡No! ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡Abran! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Colgadla por las muñecas. Y ahora vamos a ver si ese señorito se juega la vida por defender a una vulgar mujerzuela como tú. ¡Vosotros! ¡Preparaos para recibirle! Mantenen los ojos abiertos y si viene alguien avísame enseguida. De ella me ocuparé yo. Sí, vamos. ¿Se puede caer? Quieto. Déjalo actuar. Vamos, Vicky. Ánimo. Vicky. Vicky. Despacio. No hagáis ruido. Por el otro lado. Vigilad las ventanas. Detrás. Detrás. Vicky. 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 No has oído. Quietos. Anda, Larry. Prepárame un espectáculo. Vamos. el jugador no quiere ser tocado vamos larry dale fuerte levántate ánimo, arriba vamos a ver cómo te defiendes coronel ¿qué hacemos con este borracho? despierta borracho despierta borracho veis cómo lo he domesticado dale darry ¿qué te pasa? está muerto no no el yankee se merece una muerte mucho mucho más importante quiero que todo el pueblo lo vea morir fuera de aquí llevadlo a la plaza asesino todo fuera a la plaza vamos vamos a la plaza rápido vamos a la plaza tenemos que hacer algo Fred sería una locura ¿qué podríamos hacer? son capaces de matarlo ciudadanos de Douglas os llamo como testigos de un acto de justicia porque ha llegado el momento de dar ejemplo a todos los americanos preparados los soldados ¿qué es esto? un cornecín de orden son los soldados ¿habéis oído? los soldados la caballería son los soldados sí seguro ahí están los americanos no, no son mexicanos sí es la caballería de mexicanos claro estamos salvados llega el ejército escuadrón ¡alto! ¡atención! ciudadanos de Douglas he venido a comunicaros la decisión tomada por la comisión del paso de acuerdo con el nuevo tratado con los estados unidos este pueblo vuelve desde hoy a la soberanía de la gloriosa república de méxico ¡viva México! ¡viva México! ¡viva México! ¡viva México! ¡viva México! ¿quién es el coronel Ferreras? yo yo soy el coronel Ferreras ¡Ja, ja, ja! Que esto sirva de ejemplo para todos vosotros. Los habitantes de Douglas deberán tener presente que desde este momento y bajo el pabellón mexicano la ley debe ser respetada como lo fue bajo el pabellón de los Estados Unidos. Al fin se ha hecho justicia. La señora Ruth Morrison me encargó que le entregara esto. En el paso durante la firma del tratado he visto al general Rips. Su padre está deseando verle. Hace diez años que esperaba este momento. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!